Hola mis amigos, es un gusto saludarte, ¿qué querés? Ajá Aquí es que vean los amigos y vean estos videos hasta el final Aquí ven la capacidad de notificación Ajá Miren, 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 un chico se va a tirar desde arriba Un chico, miren, miren pues Pártense porque se los va a pasar llevando Pártense, ahorita va el chico Ay, se tiró el chico, miren Está un chico, miren Bueno, 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 pues es ahí Ahí está Nosotros venimos a bañar A disfrutar un ratito aquí de esta agua del río Ajá Hay mucho calor Bueno Sí, y ahorita viene Huguito con todo Vean, pues Huguito viene con todo A tirarse a la poza con Alexito Ahí está Bueno, ahí viene Miren cómo se tira Huguito, miren Ahí viene Alexito Bueno, es así pues como estamos viendo los hipotes Cómo se bañan en el río, ¿verdad? Si es de qué Aquellos amigos de que ellos aquí estuvieron en esta poza bañando Les hacemos recordar que vean que en este extremo está la poza Siempre permanece como siempre, amigos Esperándolos Esperándolos cuando venga que venga a bañar Y hay amigos que no conocen, pues por eso hacemos los videitos para mostrarles lo que es parte de este río Nosotros bajamos cuando no tenemos agua Y cuando no teníamos también solo aquí bajábamos a bañar Desde cuando era Huguito Miren, miren, miren los chicos cómo juegan Miren cómo juegan Ay, lo va a aventar en este tunte Ahí estamos Viendo los chicos jugando en el agua Bañando pues con todos los chicos, ¿verdad? Ahí es que ahí están, ve Ahí los vemos Bueno, pues ahí estamos llevando Recuerden amigos que para el sábado de gloria Aquí se pone esto, pero re apretado Apretadito, ¿verdad? Y aquellos amigos que conocen al amigo Milton A Milton, Milton, allá anda Milton Bueno, bueno, Milton Ahí está Milton Él siempre viene a recortar la cosa, dice Allí están también los aquellos amigos que yo por nombre, por nombre los conozco Checos Checos, así, ¿verdad? Los checos Los checos, ¿sabes? Que ahí están los checos Ahí están los checos, ¿verdad? Así es que ahí estamos Viendo pues cómo disfrutan este baño Todos chicos bañándose Ahí estamos Ustedes podrán verlos Aquí en este lugar hay pica pica Por eso no se han quitado la camisa Porque hay pica 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 Ahí pueden mostrar Vamos a enseñar el palo de pica pica Así es de que ahí estamos llevándoles para que puedan compartir nuestro videito Y así poderse suscribirles saludando a aquellos amigos que van a ver pues En los lugares y en nuestra comunidad también Hay muchos que nos están viendo, ¿verdad? Así es de que un saludo a todos ustedes amigos porque nos están este Nos están llevando estos videos, ¿verdad? No, por eso es que siempre le decimos ahí a todos los amigos que compartan nuestros videos Y siempre que le den un like Y siempre que nos comenten Y siempre le decimos a todos los amigos que se suscriban a nuestro canal de Salvadorano Familia 503 Así es amigos, queremos comentarios amigos para que sigamos más con esos ánimos puestos Me da de seguir adelante Suscríbete Nuestro canal de Salvadorano Familia 503 Oiga la Vilmita Ahí estamos, ¿ve? Ahí estamos, los está invitando Pero yo creo que aquí está cosa, lo que hay es pica pica ¿Hay pica pica? Sí, porque siento que me pican ya las piernas Ah, a las piernas le pica No, en serio Ah, cuando vaya para el bordo y para el bordo le va a picar Bueno, pues ahí estamos para que se diviertan Y mostramos pues, ¿verdad? Lo bello, lo lindo que tiene la naturaleza Ya está en este país, ¿verdad? Así es de que ahí estamos pues, llevándonos, llevando este videíto, ¿verdad? Ahí estamos ahorita, bueno, mostrándoles La tía Yoli bañando Bueno, ¿qué pasó? Pues ya no jugaron la UFA Jueguen la UFA, jueguen la UFA Bueno, pues Bueno, pues Ahí recordarle a nuestros amigos anteriores y a nuestros amigos también, no olvido que se han suscribido a nuestro canal Pues que nos den ahí su comentario y que nos sigan viendo ahí en nuestros videos Y así pues, porque cada video, ¿verdad? Ahí les vamos mostrando lo que nosotros hacemos, lo que nosotros donde andamos y lo que les andamos enseñando a nuestros amigos Ahí un saludito a Blanquita Rivas que nos estaba hoy comentando, muchas gracias por ese comentario que nos ha dado hoy Un saludo allí a la Caterin Un saludo allí a la Caterin Ahí está pues Un saludo allí por ahí Y a todos los amigos que nos ven Siempre que están perdiendo nuestros videos Así es amigos, allí gracias Caterinitos Gracias a todos los que nos están viendo Bueno Y los guarden donde se encuentran Bueno, es así como les hemos llevado este video Pues para que ustedes puedan ver Como el río metal pues Está ahorita Dispuesto aquí para esperarlo a ustedes Amigos turistas Que puedan venir aquí también a bañarse Aquí, ¿verdad? Está bonito, ¿verdad? Está bonito Ajá, así es de que Bien fresca, pura agüita Natural, ¿verdad? Sí, así es de que allí estamos viendo pues Bueno Bueno, pues Bueno, pues Saluditos 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 y bendiciones Amigos a todos Los que nos van a ver pues Si puedan comentarnos, ¿verdad? Bendiciones a todos y bendiciones Bueno, bueno, bueno No Como 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 furry Posso isolated Bye Ok Quiero